¿Cómo es? No, pero vos tenés que decir bueno. Bueno, o bien. ¿Estás lloviendo? No, no, para vos. Bien, algo que vamos a ver en el caso del trazo y vamos a ver cómo agregarle cierta textura por ejemplo al trazo de acá. Que algo vos adelantaste con lo de la cremallera. Si yo por ejemplo quisiera que este trazo tuviera X efecto o lo que sea me voy a pinceles a la biblioteca de pinceles y tengo varios ahí disponibles. Por ejemplo, algo que a veces se usa son los de puntos más allá que puedo usar la línea punteada y eso se puede evitar. Se cargan, como viene acá cargar pinceles y lo que pueden hacer fíjense que acá hay uno ¿Qué? Ya empezaron a la loca. Bueno. Y así también pueden usar a unos artísticos. El cuarto es muy fiel. ¿El cuarto? ¿Este? Sí. Porque es para usarlo cortito. Esa es una pluma. Sí. Lo que se usa bastante yo personalmente uso bastante son los artísticos. El de, por ejemplo no se tiza. Entonces están haciendo algo que quieren que quede manchado. Pero lo que quiero decir es que le podemos aplicar a la línea ya sea un trazo o también un efecto. Y vamos a ver otro de los efectos hay varios acá. Recuerden que están los de Illustrator y están los de Photoshop. Tenemos por ejemplo un par de esto lo vamos a ver con otra pieza. Otra pieza. Pero la idea es que se queden con la idea de que se le puede aplicar distintas cosas al trazo. Los artísticos y después hay algunos que son más complejos o muy específicos para ciertas situaciones. Para pintar con él. Sí, pero con vector que es medio práctico. No lo digo que con Photoshop que es más práctico. Pero bueno, eso para que lo tengan en la cabeza. Lo que yo le veo así. Si por ejemplo yo estoy haciendo vamos a poner un ejemplo con que esto con una tableta quedaría mejor. Skate. Qué original. Lo pulo. Voy a objeto. Trazo. Simplificar. Simplificar es como un suavizar. Simplifica el trazo. Pongo previsualizar y lo simplifica. Lo puede simplificar tanto que sí, parecido a la goma pero lo hace solo. O lo convierte en niñas rectas que también es interesante. Ahí está el original. Esto se usa mucho fíjense. Originalmente había 30 puntos y después 20. Esto lo vamos a ver porque para la herramienta que vamos a ver hoy es necesario. Entonces lo tengo ahí y después le aplico el estilo. Entonces fíjense que algo que parecía inútil ahí acá empieza a tener por lo menos una razón del ser. Y después ustedes van a encontrar otros usos como por ejemplo el que encontró mira con la cremallera que está muy bueno. Es un uso que no se me había ocurrido. Esa es la gracia de los tutoriales. Transformar conmigo. No, si yo con la estrella me voy a efectos ilustrator transformar acá hay un par de efectos que parecen medios inútiles depende de cómo yo los aplique. Como que explota como que implota hacia adentro. Esto se usa para desplotar. Por ejemplo acá porque tengo esto así. Pero supongamos ¿se entendió? Sí. Implotar o explotar. Está bueno. Entonces hago ahí objeto expando la apariencia y ya tengo esto como convertido en curvas. Ya sabe cómo está. Ah, son líneas sueltas. Bien. Lo quiero ver si está agrupado. ¿Qué? Está dibujado ahí. Y si por ejemplo después yo quiero hacer. ¿Me quieren o no me quieren? Ahí está. Empiezo a restar. Yo también puedo agarrar la A pero quiero entenderlo como lo había dibujado. Bien. Entonces. Ah, también. ¿Qué? Es más, creo que borraría uno de estos dos también y buscaría que coincidan. Pero bueno, las alternativas en realidad podría dibujarlos de una especie inicial que tenga la cantidad justa. Pero bueno, esa es una herramienta y hay varias que pueden parecer inútiles si las usó por ejemplo al 100%. Este, fíjense cómo empieza a quebrar toda la línea. Ya se está destruyendo. nivel de detalle si es relativo o absoluto si lo suaviza o deja esquinas. Pero es bueno probarlo ¿por qué? Porque conozco y decir ah bueno, el día de mañana tengo que buscar algo así que tenga un estilo y si con esto lo logro y encima aleatorio puedo lograr distintas cosas que parece que no pero si esto yo lo quiero generar a mano puedo tardar un tiempito interesante. Después tenemos transformar que son todas variantes los mismos lo que hago es como en vertical y en horizontal. Hago algo así y por ejemplo empiezo a trabajarlo de esta manera. Si quiero lograr hago una estrella bocetada porque a veces la perfección nos juega en contra. Y después hay varios más que la idea es probándolo twist va girando. Entonces por ejemplo para lograr ¿se entiende? Si yo quiero dibujar esto no hay ni una herramienta que lo dibuje lo tengo que generar por eso es bueno conocerlo. Y nos queda el zig zag yo siempre lo que hago es moverlo para ir viendo cómo trabaja. Tenemos un fractal de acá. ¿Le tenés que poner el cuerpo pescado? ¿A pescado? El cuerpo pescado lo jugué eso. Sí. Igual para para hacer bueno eso que quede grabado ahí. Es más ahora después lo que van a hacer es probarlas que no trajo máquinas se ponen con otro lado y los prueban uno a uno para que les quede grabado. Para ver en el directo eso para vos digas. No, no, no en el directo digo para que te pongas y ella te estalló con la proyecta soy pobre y el último tenemos acá sí ya dice que no se le ve río para contextualizar las compañías que no vinieron bueno acá tenés un error esto hay que arreglarlo porque no te queda el continuo que eso está dado porque hay algo que debe ser más grande que el resto ¿Ven? eso tengo que hacer que quede igual el problema que tengo con esto que ahí se imanta solo pero fíjense cómo agrega entonces si quiero mantener este trazo tengo que hacer que el trazo sea hacia adentro para que tome el límite porque siempre se magnetiza el trazo del dibujo no el grosor por si no sabía dónde ir y abajo lo mismo bien eso para corregir ¿Todo hemos que volver a mandar? ¿Qué? tenemos que volver a mandar después les digo espérenme ahora que si nos queda entonces para que se note un truquito que hay es despegarlo lo que se llama en la jerga que es agarrar el mismo en blanco pego el mismo control F y lo muevo y lo muevo arriba uno dos bueno ahí me movió todo esperen que quedó vamos a hacerlo nada más que con el despunte el despunte solamente lo pinto de blanco copio esto lo pego lo muevo y lo pinto de negro entonces queda lo que se llama despegado esto se usa si usted agarra una revista a veces para despegar una tipografía de un fondo complejo yo una tipografía la tengo ahí y si la pongo acá no logro despegarlo más que nada no sé supongamos que empieza a tener ya cierta complejidad en cambio hago lo copié lo pinto de blanco pego y lo despego esto origina más legibilidad que esto solo y esto se puede aplicar para cualquier cosa si yo quiero que se despegue y que se vea si no la idea sería agarrar y ponerlo del color de lo que vaya depende si ustedes quieren que esto sea un geometral o que se convierta en algo ya más de presentación eso también influye pero si corrigiendo tengan en cuenta estos detalles un pliego puedo agarrar y este trazo lo voy a cerrar lo cierro así a lo a lo grosso ven que está cerrado ahí y de acá me quedo con esto lo borro acá ahí tengo el trazo lo ven ahora por ejemplo podría poner multiplicar o algo pero lo que me interesa en este caso una idea que se me ocurra a mí ahora es agarrar lo voy a duplicar esto porque voy a hacer otro mantengo lo mismo y lo muevo un poquito lo suficiente para que ese poquito que lo moví me genere el efecto de pie sí de pie pero se te va a repetir siempre igual no en teoría no pasa que justo en este caso sí pero en teoría no en teoría no por dicen Sanchez sí 8,5 algo así por ejemplo y después le quiero agregar copié ¿no? ¿me siguen? hasta acá copié engancho en sancho le pongo negro pego arriba y a esto le vamos a hacer una sombra le puedo difuminar o puedo poner multiplicar directamente y bajarle o efecto estilizar suavizar los bordes o puedo ir a blur o puedo ir a blur que suaviza todo o suavizar los bordes que esto lo que hace es suavizar los bordes exactamente no tiene mucha ciencia ¿bien? ahí queda mejor ahí queda mejor obviamente que multiplicar después lo pone más suave está bueno pero esto de entender cómo funciona si yo no desfaso el pattern de atrás esta niña la pondría arriba si yo no desfaso el pattern de atrás es más si después tengo más pliego lo pinto con el mismo pattern este que desfasé para generar esto porque si lo pinto con este queda igual fíjense cómo cambia con esto pero debe pensar si yo tengo un trazado por ejemplo ahí cuando plegaba hoy la manga va a comportarse distinto que es bastante práctica no hay que abusar pero bueno nos puede llegar a servir todo esto quiero convertirlo en vectores hoy decía una compañera no quiero dibujar todo esto está bien para que salga image trace o sea vectorizar antes había herramientas que lo hacían por fuera que era el corel trace en otra época que capaz que no lo llegaron a usar yo le pongo ¿cuál es? es una herramienta que vectoriza si yo otra lo usé trace ah corel trace no lo que va a tratar de hacer es vectorizar vectorizar ya sea en blanco y negro o por ejemplo dices colores la foto es grande por eso tarda eso de colores no puede el color de cabana si si acá lo está tratando de vectorizar tratando de redibujarlo y ahora van a entender por qué va a servir lo de simplificar y demás porque lo hace de una manera digamos simple pero no desmerece el trabajo en sí pero a mí lo que me importa es esto después le pongo expandir y tengo todos los vectores separados entonces lo que antes era ineditable como si yo entro acá y me copio esto que está acá por todo esto todo esto lo borro y ahora lo que hago es por ejemplo borrar las hojitas es más selecciono voy acá o a selección lo mismo lo mismo o sea design mismo color 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 y mismo color bien entonces ahí tengo esto de acá cómo lo puedo corregir este no me interesa este color la verdad que me favorece y a esto lo desarmo suelto o sea esto estaba hecho por una forma recortando a esto pongo botón derecho soltar máscara de recorte y ahí tengo hago ahí para sacar los puntitos y ahí tengo por ejemplo algo que es en vectores no hay copa eso es lo que tiene entonces entonces a la hora de duplicar cuál es el tema esto fíjense la cantidad de nodos que tiene una de las cuestiones en objeto simplificar esto hay que trabajar no es mágico tengo que poner más precisión 1900 nodos tenía yo quería ver la cantidad de nodos bajo 99 por ciento y fíjense que bajo 900 nodos esto lo tengo casi que hacer si bien tengo estas dificultades por qué corregir porque de 1900 900 es un montón y a veces en algunas cuestiones es bueno cuidarlo eso porque si esto lo repito me va a quedar un desastre de nodos y la máquina se va a ver loca usarlo va a ser pesado ahí tengo abierto vectorizar en ventana lo aprendí desde acá y acá pongo por ejemplo presets son cosas predefinidas pero en realidad bajos colores escala de gris son presets o sea cosas predefinidas pero si no lo puedo configurar todo desde acá pongo avanzado pero acá fíjense foto de baja resolución le pongo ahí empieza a pensar cuando mantengo colores es cuando más pesado se hace todo es más esto lo vamos a dejar ahí vamos a rasterizarlo 22 y bajé la resolución para que se haga fíjense blanco y negro yo siempre tengo blanco y negro foto de baja calidad vamos a sacar esto entonces cantidad de colores mientras más colores tenga puede quedar una cosa más rara y más loca ruido de fondo y voy configurando qué es lo que detecta es útil lo de tres colores o seis colores porque me permite después seleccionar por color y simplificar va a tratar de simplificar y generalmente lo que siempre quiero es simplificar la forma para después dibujarla o trabajarla y el que me interesa a mí demostrar también es el blanco y negro entonces el blanco y negro una silueta exactamente estoy manejando y le pongo ignorar blanco que lo ignore el blanco y lo soluciono ahí tengo todo un relleno si quiero líneas va a tratar de sacar las líneas detectar las líneas que esta imagen tiene muy poca resolución pero la silueta de negro es algo útil para editarlo después vamos a ir con la silueta de negro para editarlo tengo que expandirlo pongo expandir hasta ahí sigue siendo una foto cuando lo expando se aplica y chau foto se convierte en vector desagrupo tengo el fondito de ese que lo saco y tengo un vector que es editable esto es útil para un punto de partida sobre algo esta figura vamos a vectorizar no importa el azul lo dejo negro después lo puedo cambiar manejo la tolerancia acá más tolerancia más toma negro menos tengo que manejar dejo relleno no me interesa en este caso como se dice los trazos ignorar blanco expandir y ahora si si quiero lo pinto de color cero es este azul entonces a la hora de empezar con algo es interesante voy a poner el ejemplo porque hoy salió recuerden que esto maneja esto igual que Corel Corel lo tiene que cortar en photoshop y traerla para acá no en Corel te vas a recortar un power feed como una especie de power clip pero no es lo correcto tiene el mismo sistema que Word no es lo correcto lo correcto sería hacer algo así con un cuadrado o una forma irregular hago la forma aquí está la forma la pongo arriba selecciono las dos cosas hacer máscara recorte esto lo mismo otra vez entonces ahí lo corto ahora si yo quiero agarrar esto es un photoshop y acá dice que está embebido yo lo voy a relinquear y voy a poner que sea linkeado y lo voy ahora a editar pongo editar obviamente va a photoshop y va a tratar de editarlo y yo quiero agarrar y por ejemplo cortar bien la forma hacer esto voy a necesitar photoshop entonces yo lo grabo como está linkeado acá se va a actualizar y va a quedar cortado pero lo ideal es hacerlo en photoshop lo que vimos el año pasado lo guardás y ya después se abre exacto yo ahora no lo hago por una cuestión de que no quiero ser río con el trabajo anterior pero acá por ejemplo esta imagen que tiene un par de así se trabaja entre las dos cosas esta imagen tiene un par de filtros un par de filtros en photoshop y de trabajo fino y después la linkeé acá puse imagen colocar y lo dejé linkeado y lo mismo con la del fondo esta imagen de fondo tiene el mismo trabajo entonces si yo quiero después que en donde está el arroz y semillas que he borroneado lo tengo que hacer en como es en photoshop photoshop o un programa de mapa de bits si quiero cortar de manera así sencilla con hacer más cara al corte alcanza bien una cuestión ojo si yo quiero por ejemplo si yo agarro y tengo acá vamos a traer la imagen de los girasoles que era pesada y la enmascaro girasoles imagen la última 1,6 megas que era pesada y la enmascaro ok bueno yo quiero nada más que un girasole y trabajar después la textura lo voy a repetir cuando pongo para hacer trazo ahí primero que no me está dejando porque piensa que quiere que quiero trabajar o la foto adentro ¿se acuerdan? esto lo vimos otra vez pero si yo pongo objeto y trazar fíjense que no me deja lo voy a tener que hacer sobre la imagen entera si vos querés hacerlo para ahorrar más tiempo te conviene cortar la imagen Photoshop rápido y hacerlo o si no hago esto no lo recomiendo pero es rápido objeto rasterizar que es convertir a mapa de bits le pongo la resolución transparente y hace esto el problema es que todo el resto no se ve más no se ve más pero va a ser más liviano y el tamaño es grande igual fíjense que acá me dice fíjate que con imágenes grandes pero bueno por lo menos al ser lo otro transparente no va a tardar tanto todo porque quiero hacer esto más rápido ¿no? ya me vengo acá fíjense de colores fíjense que hoy tardo bastante que cortamos el video y todo en teoría acá debería ser un poquito más rápido pero el tamaño es grande igual a eso voy si vos querés que sea más liviano porque querés con este ejemplo que vimos acá la mochila hacer convertir a a vectores rápidos te conviene cortarlo en Photoshop esto sirve por ejemplo para hacer algo sencillo o enmascarar algo pero si yo quiero hacer un catálogo cortar botas o lo que sea yo tío para usarlo como una cosa para poder borrarla ni siquiera para hacer estas cosas o a ver hasta para enmascarar una foto si yo quiero agarrar más resolución le pongo más parecido queda y más pesado el archivo también porque tiene más vectores porque los vectores revisan cosas por ejemplo vamos a seguir si yo tengo varias fotos por ejemplo esto que está acá está armado en Photoshop ¿no? pero podría enmascararlo agarrar la foto hacerlo rápido y enmascararlo en Illustrator ¿se entiende? si tengo la foto depende de lo que quiero hacer si estoy haciendo una composición agarro esa foto agarro por ejemplo estoy haciendo algo sencillo ¿no? y enmascaro esta foto y ahora las uno las dos y después empiezo a trabajarlo ¿no? o sea es malo ¿es eso no? se entiende un catálogo con fotos cuadradas o hacer otro encuadre supongamos sigamos con este mismo ejemplo suelto la máscara de recorte y quiero hacer otro no es para hacerlo tan así porque pierdo un montón de resolución pero para que se entienda el concepto y hago otro encuadre de ahí la foto se entera un calador la foto es la misma pero hago otro encuadre un zoom por ejemplo rápido estoy trabajando tengo el mismo archivo y lo hago acá entonces tengo acá esto y quiero hacer eso mismo copio esta imagen pego hago ahí máscara de recorte vengo acá duplico tomando atrás ¿qué pasó? a entrar a hago ahí fíjense o sea lo que estoy haciendo es ahí está no sé por ejemplo entonces hago ahí y le hago un piquito ahí ¿se entiende? y es la misma foto y lo hice relativamente rápido a veces es práctico a veces si esto tengo que hacer un catálogo con un montón de productos me va a quedar re pesado el archivo me conviene cortar todos los apatillitas en photoshop y después traerlo ya cortado pero para hacer algo rápido puede servir algo más